Top 6 Deadpool 2 Las mejores escenas de la película Mis amigas, mis amigos, Deadpool es la película más taquillera de la saga de X-Men y la secuela recién estrenada promete no quedarse atrás, aderezada con el peculiar e irreverente sentido del humor de Wade y demasiadas escenas de sangre. No dejará indiferente a nadie. Aquí te presento las mejores escenas de la película, por lo mismo, te hago la siguiente advertencia. Este video está lleno de spoilers. 6. Muerte La película comienza cuando Wade Wilson, en su departamento lleno de barriles de gasolina, se hace estallar en pedazos. Para entenderlo, regresemos en el tiempo hasta la causa, con un evento trágico, la muerte de Vanessa, el gran amor de Wade y con quien planeaba, ilusionado, formar una familia. Vanessa es asesinada por un mercenario que ataca a Wade en su departamento. Este, destrozado por su pérdida, hace un intento desesperado de acabar consigo mismo. 5. Rusty Coloso intenta reclutar a Wade e integrarlo a los X-Men. Junto a Negasonic Teenage Warhead, acuden a arreglar los destrozos que está causando un mutante adolescente de 14 años, llamado Russell, quien se autodenomina como Fire Fist. Él puede controlar y manipular el fuego, así como calentar sus puños a temperaturas muy altas. Rusty ha sido torturado en Essex School. Debido a eso, está lleno de odio. Tiene un inmenso deseo de vengarse y matar al director del colegio. 4. Cable Este personaje a quien da vida Josh Brolin, quien también interpretó a Thanos en Infinity War, aparece inicialmente como antagonista. Él viaja del futuro para matar a Rusty antes de que lleve a cabo su venganza, pues de hacerlo perderá la piedad y comenzará a matar masivamente, siendo la esposa e hija pequeña de Cable sus víctimas, a quienes en un escenario vemos calcinadas tras ser atacadas por un Russell adulto y malvado. Deadpool se opone al objetivo de Cable e intenta proteger a Rusty y convencerlo de que deje atrás su deseo de venganza. 3. X-Force Para detener y salvar a Rusty, quien se ha unido a Juggernaut, Deadpool recluta a un grupo, a quien nombra como X-Force, el cual se integra por Bedlam, Vanisher, Shutterstar, Sage Gaze, Domino y Peter, un simpático hombre gordito sin ningún tipo de poder que acude a la entrevista simplemente porque le pareció emocionante. 4. X-Force Y por supuesto, Wade Wilson lo acepta en el equipo. Sin embargo, todos los integrantes mueren de forma cada vez más terrible al aterrizar en los lugares equivocados tras saltar de una nave con sus paracaídas. En el último momento, Peter, quien parece haber hecho un excelente aterrizaje y resultar ileso, es cubierto por el vómito ácido de Sage Gaze. La única que sobrevive es Domino, gracias a su increíble buena suerte, de la cual Deadpool llega a burlarse diciendo que... Cable llegó del futuro a través de un dispositivo que le permite viajar en el tiempo y que solo tiene dos cargas. Ha usado una para resolver el pasado y solo le queda una para volver al futuro y reunirse con su esposa e hija. Pero al final de la película, utiliza la carga que le queda para salvar la vida de Wade Wilson, quien se sacrifica para salvar a Rusty. Tras revertir la muerte de Wade, Cable anuncia que quiere quedarse durante una temporada para arreglar al mundo. Pese a que sacrificó su oportunidad de volver con su familia, pero le consuela saber que ellas están bien. 1. Escena post-créditos Los guionistas de Deadpool 2 anunciaron que tenían dos ideas para las escenas post-créditos de la película. Una de estas era ver a Deadpool viajando al pasado para encontrarse con un Adolf Hitler bebé y asfixiarlo con una almohada. Esta idea resultó demasiado controvertida y fue eliminada. La otra idea era que Deadpool entrevistaría a un nuevo equipo de superhéroes, los X-Force, entre ellos Antorcha Humana de Fantastic Four, pero tampoco resultó conveniente. Al final, la escena post-créditos fue épica y se basó en un viaje en el tiempo de Deadpool para evitar la pérdida de los integrantes que ya había reunido para el X-Force y que murieron de formas grotescas, siendo Domino la única sobreviviente gracias a su buena suerte. Pero no es todo, revierte la muerte de Vanessa. En la escena post-créditos también se ve que Deadpool mata a Wade Wilson de X-Men Orígenes. Wolverine anuncia que es para resolver la continuidad. Después visita a Ryan Reynolds, justo cuando afirma que el proyecto de Linterna Verde será un gran despegue para su carrera, cosa que en realidad fue un gran fracaso, por lo que Deadpool lo mata. Si ya la viste, ¿qué opinas de la película? Escribe en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. No te olvides de darle like y suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Y si te gusta la naturaleza, te invito para que visites el canal que se llama Mundo Animal, realmente te encantará. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video, Google y otros logotipos famosos, secretos y curiosidades. Aventu Games, Ana Padilla, Nelson Laime, Calion TV, Jack Super Pikachu 500, Jenny Geraldine Rojas Calderón, José Armando Máximo Pérez, Rosaura Guerra, Melvin Girón, Joaquín Gil, Jimena Ordóñez, Selene Camarena, Seye13, Annie Carvajal, María Isabel Ignacio, Antonio González González, Ángel García, Kevin Cancino, Alejandra Ramírez, Yo Soy Mab, Marco Antonio Velázquez, Y esto es Top 6. Hasta la próxima.